Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en esta Comisión Permanente se suma, avala y espera que este punto de acuerdo tenga resultados positivos y constructivos en términos de las necesidades de los mineros del carbón en Coahuila y no en términos ni de facciones, ni del gobierno, ni de la oposición, ni del partido en campaña o del candidato que se quiere promover. Suscribimos este punto de acuerdo, lo hemos promovido en términos de urgente y obvia resolución porque confiamos en que de una vez por todas se aborde con seriedad, con responsabilidad, con honestidad y con sensibilidad, un tema que viene postergado desde hace mucho. Pero si quieren, reduzcámonos exclusivamente al periodo de tiempo que va de entre la tragedia de Pasta de Conchos a la fecha. Simplemente en ese periodo de tiempo han muerto más de 61 mineros en la zona carbonífera de Coahuila. En el accidente de Pasta de Conchos, tan conocido, tan sonado, tan lamentado, fallecieron 65 mineros. Ahora en Sabinas fallecieron 14 mineros. Pero en el Inter, estuvieron falleciendo casi mensualmente, cotidianamente, mineros entre los que también aparecían menores de edad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿La cantidad? ¿Necesitan morir de un solo golpe una docena de mineros para que se voltee a ver la situación en la cual se desarrolla la minería del carbón? Si es de a uno por uno o de dos en dos, es menos importante y menos valiosa las vidas que se pierden en la cotidianidad y que no alcanzan la notoriedad en los medios? Van más de 60 mineros en un lapso, más de 60 mineros muertos de los que se tenga registro. Porque ahora también el tema de Sabinas es que refleja algo que estaba denunciado, algo que se había señalado, algo que se había pedido fuera atendido. El hecho de que las explotaciones mineras se están dando en condiciones no sólo de inseguridad, de insalubridad, sino hasta de ilegalidad. Bien, ojalá la Comisión Permanente pueda conducir con racionalidad, con razonabilidad, con honestidad y con sensibilidad el tema de las condiciones en las que operan, trabajan y mueren mineros del carbón en México. Ahora estamos frente a un punto de acuerdo que nos permitirá, ahí, de frente, con respeto, pero con claridad, plantear las demandas de información y hacer también las reflexiones que a cada uno de nosotros nos parezcan pertinentes. Que se haga de frente, que lo que se pregunte y se responda lo conozca la sociedad mexicana, pero en particular la comunidad de mineros del carbón. Créanme que estará pendiente la comunidad internacional, créanmelo. Porque este tema, este tema tiene años planteándose en las instancias nacionales y también en las internacionales. Porque México no cubre los estándares que a nivel internacional se plantean para la seguridad en la mina. Porque el Senado no ha refrendado todos los acuerdos y tratados internacionales propuestos por la Organización Internacional del Trabajo. Y porque la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha planteado recomendaciones a diferentes dependencias federales y estatales. Qué bueno que empiecen las comparecencias. Pero faltará, por supuesto, saber y darle seguimiento a las necesarias y obligadas indagatorias que en forma de averiguación previa deba establecer la Procuraduría General de la República. Porque si hoy se pretende hacer justicia con los 13 mineros de Sabinas, también es menester exigir la justicia para el resto de los mineros que en condiciones semejantes han venido falleciendo. Si hoy se pretende derivar hacia la Comisión Federal de Electricidad nuevas y distintas responsabilidades en materia de verificación de condiciones de explotación de las minas para luego posibilitar su compra, también habrá que verificar los mecanismos como el PRODEMI, que ha recibido anualmente un promedio de 240 a 280 millones de pesos y que tienen, no digo opacidad, sino oscuridad absoluta. Por supuesto, continuaremos con las propuestas de no derivar las responsabilidades de unos en otros, tampoco en generar en la Comisión Federal de Electricidad un pantano en el cual después se pierda el control de la industria minera del carbón. Yo en lo personal, y están todos mis compañeros senadores de testigos de calidad, de muy alta calidad, no me dejarán mentir, que he estado insistiendo en este tema permanentemente y que hemos hecho hasta propuestas constructivas absolutamente racionales y razonables que pueden ser superadas y mejoradas por otras, pero frente a la realidad, seguir con el estado de las cosas, por supuesto que una Comisión Nacional del Carbón se hace absolutamente necesaria, se hace absolutamente menester y también, por supuesto, adecuar nuestras normas a las disposiciones internacionales y a los estándares internacionales. Vaya pues nuestro voto a favor de iniciar con estas comparecencias, pero que no son las que agotan las necesidades de los mineros de carbón en el estado de Coahuila y de la minería en general, pero en particular la minería del carbón necesita, requiere de la atención honesta y sincera de los legisladores, que sean estas comparecencias para que sirvan en ese propósito. Muchísimas gracias, señor presidente. Solicité el uso de la palabra en los términos de rectificación de hechos. Don David, en China, ha planteado que si el negocio fuera más rentable, pudiera ser que hubiera menos muertos y que, por supuesto, todos lo sabemos, al romper el carbón se libera un gas. Durante muchas décadas y en muchas partes del mundo el procesamiento de ese gas que se libera al partir del carbón pues es de ventilarlo, de conducirlo, de quemarlo, de muchas posibilidades en términos tecnológicos, pero si de veras creen que la actividad de la extracción del carbón no es rentable y no es negocio y que por eso no invierten en seguridad, creo que ese hecho debiéramos de corroborarlo con los números. En el momento en el que el declive y la necesidad también de acudir a otras fuentes energéticas distintas al petróleo, toda vez que los precios, el carbón encuentra hasta en costales, ya no digo en toneladas, la oportunidad de hacerse de algunos centavos de quienes viven en condiciones miserables. En una región en donde se generan grandes ganancias, grandes negocios. Yo creo que el planteamiento del diputado Penchina merece una atención, pero no vinculada con la pérdida de las vidas de los mineros, porque no es porque les falten utilidades a quienes explotan el carbón, que no invierten en materia de seguridad. Acepto, acepto que podría ser bastante más rentable para los grandes industriales, para los grandes empresarios que puedan invertir en la tecnología para aprovechar también y ganar más con la venta del gas asociado al carbón. Pero hoy por hoy el tema que a mí me interesa y por eso solicité estos tres minutos, es para decir, siendo un tema importante y relevante, no exime de responsabilidad a quien, extrayendo el carbón, debiera de tener las condiciones de seguridad que la ley le exige y por supuesto que las responsabilidades deben de recaer en quienes hayan infringido con sus obligaciones o violentado las disposiciones legales o cometido el delito de homicidio por omisión, como pueden ser quienes teniendo la obligación de darles equipos de protección y equipamiento adecuado a los mineros, no lo hacen y por eso fallecen. Entiendo que son dos temas, don David, y estoy absolutamente de acuerdo en que se vea el tema de la ley de derechos como una posibilidad de desarrollar con mejores capacidades y en mejores condiciones la industria del carbón, comercializando también y aprovechando el gas que viene asociado a él. Pero no tiene nada que ver, según yo, es mi punto de vista, el tema de la seguridad y el hecho que quiero corregir es que los que explotan el carbón tienen grandes, grandes utilidades.